Hola amigos, nosotros somos Paté de Foix y estamos contentos porque vamos a integrar el cartel estamos integrando el cartel de Rock en el Blanca y bueno, con bandas como Molotov, Fobia, Los Románticos de Zacatecas así que los queremos invitar a que repasen todo el ciclo ojalá puedan venir a todos los conciertos pero el 30 de mayo vamos a estar aquí en Blanquita, Paté de Foix junto a Los Románticos de Zacatecas así que no se olviden, agéndenlo vengan porque para nosotros es un orgullo poder tocar en un escenario tan emblemático de la Ciudad de México tan popular, icónico como es el Teatro Blanquita así que nos vemos, 30 de mayo, Paté de Foix Los Románticos de Zacatecas aquí en el ciclo de Rock en el Blanca